Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos Y decir ese es el malo Eh Prendiendo un blunt que encontré el jangueo de ayer en mi pantalón Y yo que soy pequeño no me llega ni al talón Me siento yola en haciendo el fly en el 9-2 La gloja escupe bala y tiene el peine 22 El que no se subió al bus pues se quedó Aquí se fuma como el nutro Un saludo a romillones que lo feo lo trancaron De los mejores papás y de su hijo lo alejaron Ey fuck fake tu sabes que yo no miento La familia nunca muere siempre activo los 500 Aquí no comemos cuentos todo tiene su momento Rompiendo en todos los eventos salgo loco descontento No tengo que llamar gente Habla mierda de mi en mi espalda Y me lo maman viéndome de frente Se hacen los inocentes pa' pichar me pongo lente Si se activan mis dementes es mejor que ni te cuenten PR Mini Cooper en Miami Maserati Como Dios me ilumina siento que soy iluminati El chamaquito empacando lo saco Ahora empaco maletas porque yo vivo viajando Entre el bulto tengo un taco Me la paso maquinando Siempre recordando al chulo como la estaba llevando Cuando rompíamos kiosk y todos nos estaban envidiando En la música lo mismo ahora está pasando Pero yo sigo rompiendo Mi nombre sigue creciendo Mi música está vendiendo Todo el mundo consumiendo Kikiando, fumando, rapeando, jugando Nintendo los poli en el barrio buscándonos Éramos tremendos ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? Kira Fila F Frangel en el beat En la pista Frangel El Fabi es puta Jambi La familia nunca muere Que iba la droga for faith Free bazooka Rocco Que no sejan los locos Que pa' descansar el chulo Que pa' descansar el ESL El Fabi es puta Jambi ¿Gracias F Que F F F Gracias.